Seguro, no te quite ahora, que esto solo empieza mueve la cabeza Hoy, soy yo y yo, soy yo y yo, soy yo y yo, soy el rey y un mundo que en vallica pelado, pero que yo soy yo y yo, soy yo y yo y yo soy el rey y un mundo que en vallica pelado, oh, 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 oh y hoy, la mano arriba, cintura soy yo y yo, soy yo y yo